Hola que tal mis queridos yuyulucos espero que estén super super bien Hoy venimos aquí a la Ciudad de México a grabar unas famosas gorditas, unas gorditas con queso y carne, dicen que son muy famosas y de hecho pesan kilo y medio, dos kilos, son muy famosas aquí en la Ciudad de México, entonces ahorita les voy a enseñar, vamos a engordar un poquito Amigos del Charly, acá viene hasta de trajecito y todo con las gorditas, con estilacho, el meñique Si quieres ser elegante levanta el meñique así, mientras más lo levantes más elegante eres Y tenemos a Lore, su novia de Charly que también nos acompaña aquí, entonces venimos ahora sí que los cuatro y pues está del otro lado, miren de hecho creo que se vende aquí el arzón y creo que esas no, al parecer Entonces vale chicos vamos a comenzar con este video, este que costa tiene, 140, el tamaño es el mismo de las 3, tenemos de 70 con puras carnitas, carnitas con queso 80 y las pesan 140 Que es la famosa gordita de kilo y medio, así es, ¿cuánto dices que lleva de carnitas? Lleva aproximadamente, bueno lleva más de medio kilo de carnitas, más de medio kilo de carnitas y lleva aproximadamente 400 gramos de quesillo fundido Perfecto, 400 gramos de cilantro, cilantro y todo, así es Chiquense la magnitud de gordita, que es la especial, esta tiene un coste de 140 pesos, pero vean, dicen que pesa alrededor de kilo y medio, ¿verdad amigo? Chico viene en la motoneta, nada más vino por una gordita, ¿de dónde vienes amigo? De Toluca, de Toluca, de Toluca Venimos en la motoneta, y es la primera vez que vienes a probar, ¿sí? Eso lo ha visto en el canal del coreano vlog, de la ruta de la garnacha, ruta de la garnacha, exacto Venimos en la motoneta, con el rato, respetando su cumple Ah miren, ya vino a las gorditas desde Toluca, muy bien pues Chico, aquí es igual un nuevo suscriptor, también que ya tenemos, ¿vale? Pues ya estamos esperando aquí nuestra gordita, aquí estamos miren todos, de hecho hay gente aquí, todos estamos haciendo fila, acá de este lado también Y estamos esperando ya nuestra gordita, para ver qué tal, ¿vale? Ahí les digo, hay tres diferentes, son muy famosas porque les digo, aquí ya también han venido muchos youtubers a grabar Vamos a ver cuánto nos esperamos, ¿no? Amigo, a ver, ¿me puedes ver tu dirección? Claro que sí Bienvenides urgentes, calle Querétaro, de frente es Metrobús Sonora Metrobús Sonora, sí, es Metrobús Sonora Ya estás Tres horas más tarde, seguimos esperando nuestra gordita, aquí con los chicos Bueno, es que sí hay gente, la verdad, hay que reconocer que sin gente, ya están esperando Entonces ahorita, a ver qué tal nos vemos Mejora No, es que me enganza The con un dedo te llamabas y también las carnitas son 100% michoacanas estilo michoacán aquí también anda el chali, también nos está acompañando acá está el chali también y de hecho estas carnitas tienen su puesto también venden tacos pero también toda esa carnita la pasan allá donde están las gorditas para que la surten ¿qué le pueden poner cebolla a la mitad? chale chavos, pues ya nos entregaron las gorditas aquí tenemos, esta es la una de las medianas, se podría decir son tres diferentes, es la mediana trae queso y carnitas, se ven generosas aquí tenemos la especial charly, chéquense Lore chéquense esto pesa alrededor de kilo y medio las dos, bueno la partieron a la mitad ahorita las vamos a degustar les decimos que tal están sale primo, pues se entregaron provecho chavos, provecho se están comiendo que tal las gorditas primo como más charly provecho muy buenos si se ve generosa pica breve breve vamos a echarles al suki duki no preguntes ¿qué tal? harto jugo se ven bien buenas si te quitas el cubrebocas porque no más que tengas con cubrebocas vaya no encuentro fallas en su lógica una mordida brazosas delicioso pica la salsa cípica el queso se funde quesito con cebolla bueno no pues estas son las prácticamente gorditas famosas gigantes de aquí de sobre insurgentes y querétaro la verdad vale la pena se las recomiendo bueno se las recomendamos entonces de chicos ya saben pues aquí ya con la novedad de que ya estamos enchilados aquí este ya casi se la acaba si como tales se las hacen a comer están muy buenas para que se traigan a la toxica para que se enchilen yyyy aquí viene Lorena oye eso es un insulto para mi Agravamos que no fue para locos, no eres otra cosa, nada personal, nada personal, que tal un Sharky, ya no se la puede acabar el charlin, pero la verdad están enormes, están grandísimas, es que ellos pensaban que la especial era una como la que nosotros pedimos, porque es menos carne, pero la de ellos es no, o sea si está hermosa, esta grande, cenorita Lori a ver si la pones de dos, ¿no? Listo mis queridos, Yuyo Lucas, pues bueno ya estamos aquí con nuestros amigos de las carnitas y las gorditas estilo Michoacán, el chulo, muy famosas sus gorditas, quiero darles el agradecimiento por dejarnos grabar aquí en su establecimiento, la gente aquí pues como ven es muy concurrido este lugar, y pues bueno que nos digan sus horarios, los costos más o menos amigos, como ustedes digan. Estamos ubicados sobre la avenida Insurgentes, esquina con calle Querétaro, de referencia frente al Metrobús Sonora, aquí mi amigo les dirá nuestros horarios. Trabajamos de lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde, ¿cuáles son los costos más o menos de dos? Tenemos tres tipos de gorditas, tenemos la primera que es de 70 con puras carnitas, 80 con carnitas y quesillo, y la especial que lleva doble carne y doble quesillo, vale 140, pesa alrededor de kilo y medio. Más o menos, ¿por qué les ocurrió la idea aquí de estas famosas gorditas? Dóngate que anteriormente ya veníamos con unas que eran unas patinas, entonces estoy aquí platicando con mi amigo aquí, él me dijo, ¿sabes qué?, sé que es una corta, pero grande, porque hay algo que llame la atención. Nos organizamos, él la hizo, ¿qué crees que la gente si le impresionó, le gustó la idea, de hecho, y pues hemos sido muy concurridos aquí, a la gente le ha fascinado esta idea. Pues muchas gracias amigos, se los agradezco, ahora sí que de finito. Claro, gracias a ustedes, estamos aquí para servirles. Gracias. El Charlie echando enamoramiento. El Charlie grabándolo, mira, ni cuenta se ha dado, está bien entrado. Vamos a sacar su unifans. ¿Qué tal, Yuyolucos? Pues ya aquí finalizando el video, por fin, aquí con nuestros raspados. Nos venimos al parque hundido, bueno, pues a pasar un rato ya, a platicar sobre los nuevos proyectos, lo que vamos a grabar más adelante. Y pues bueno, chavos, no se olviden de suscribir, píquenle, recuerden ahí en la campanita de suscribirse, actívenla, para que les llegue la notificación cada vez que yo saque un video. Y pues gracias aquí al equipo, a mi primo que hoy nos acompañó en el video anterior, en este, a Lore, que bueno, salió en este en el pasado, pero en este sí. El Charlie, el camarógrafo Charlie. Y también, de veras, se me estaban olvidando mis redes sociales, Facebook e Instagram, reportando Yulo 2020. Y también ya tenemos TikTok, lo acabamos de abrir, tiene poquito, pero pues también vamos a hacer algunos TikToks. Es arroba reportando Yulo 2020, así lo van a poder encontrar. Y entonces se los dejo aquí abajito. Nuevamente agradezco a los de Chulo, las carretas de Chocanas Chulo, por abrirnos las puertas. De hecho, nos cobraron, gracias a ustedes, creo que nos están viendo. Y pues muchas gracias nuevamente, ¿vale? Vale. ¡Aquí es! Y bueno, salen, nos vemos hasta el próximo video, chavos. Del covicho. Del covicho. Del covicho. Sí, cubrebocas, santa, porque pues estamos al aire libre, ¿vale? Entonces, cuídate mucho, nos vemos, bye. Bye. See, bye. Gracias por ver el video.